Hoy mi vida es diferente, pero tenía que sacarte pa' un lado Dos como yo, tal vez cabrón y tú lo sabes Cuando yo le di a otra mujer, lo que te debas amargarte El que conocías no existe, murió esa noche que lo abandonaste A romperme el corazón, leche más huevos ya me va cabrón Sobran billetes y eso te caló, porque contigo me iba de lo peor Te dije mami, tú en la fe yo puedo, nada nos faltará menos dinero Ahora no llores baby, te lo dije, yo sobresalgo sin que si las puedo Gracias por ver el video